¿Qué tal? Se ven bienvenidos una vez más a esta sección del pronóstico del tiempo a través del regional. Mi nombre es Iván de Jesús Anuel Flores y a continuación les daré las condiciones meteorológicas para la región montañosa central de Veracruz de esta semana. Durante estos días se presenta un ambiente fresco a cálido durante los siguientes días, especialmente sobre Jalapa, Coatepec y Jicoite Ocelo, donde la temperatura máxima alcanzará los 26 grados, sintiéndose un ambiente fresco durante el día. Como también las lluvias serán importantes especialmente sobre la zona de Jalapa y Coatepec, donde los acumulados de lluvias serán entre los 10 a los 20 milímetros y lluvias más fuertes durante el miércoles, jueves y viernes. A continuación, las temperaturas por municipios. Las temperaturas por municipios se mantendrán de la siguiente manera. En Coatepec se espera una temperatura máxima de 26 grados durante los primeros inicios del día y la temperatura mínima será entre los 12 a los 14 grados, centígrados. En Jalapa la temperatura máxima será de 25 grados durante el miércoles y jueves y la mínima será entre los 13 a los 16 grados, centígrados, con lluvias importantes durante este jueves y viernes. En Teocelo y Jico la temperatura máxima será de 26 grados, centígrados y la mínima será entre los 16 a los 17 grados, centígrados, en Teocelo y en Jico será entre los 11 a los 12 grados, centígrados. Las lluvias importantes serán a partir de este jueves a viernes. Extratamos a la población a seguir las recomendaciones de protección civil y a mantenerse al tanto de los pronósticos del tiempo. Les recordamos que durante los días jueves y viernes las lluvias serán más fuertes en esta región. Te invitamos a vernos en www.elregionalcoatepec.com y a seguirnos y darle like a nuestra página de Facebook, Twitter y YouTube como El Regional Coatepec. No olvides suscribirte y darle like a este video. Mi nombre es Iván de Jesús Anel Flores y te deseo una excelente semana.